Bendecida tu vida, Mónica, grandemente bendecida por el Eterno, por el Señor Todopoderoso, revestida de gracia, de favor y de sabiduría. Disfrutas cada día al vivir las más extraordinarias experiencias con el Señor. Tú, Mónica, caminas bajo cielos abiertos. Aleluya. Mónica, tú caminas bajo cielos abiertos. Los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, están abiertos sobre tu vida. Bendecida, Mónica. Bendecida. 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 Más y más. Más y más. Bendecida, Mónica.